Esta difícil labor que desempeñan los defensores ambientales, también le agradezco muchísimo a mi gran amigo, periodista Gilbert Hilt, Yáñez, él también me hizo el favor de acercarme a un texto muy interesante porque es este tema, la crisis de los defensores ambientales o activistas ambientales, pero a nivel internacional, o sea, me pasa un panorama y me dice este documento te va a ayudar bastante, es un tema bien amplio, donde pudimos pues ahondar en este tema tan escabroso, tan preocupante y sobre todo, ¿saben qué? Me gustó muchísimo uno de los textos que leí, su título lo dice todo, dice, siguen muriendo en México activistas ambientales peleando una lucha que es de todos, tiene toda la razón, o sea, tiene mucha lógica, ellos están siendo muy valientes, están defendiendo algo que pues tendría que interesarnos a todo. Lamentablemente pues hay muchísimas cosas que están envueltas en el tema, no solamente, híjole, es un tema enorme, político, social, económico, empresarial, trae un sinfín de cosas de fondo, pero bueno, ahorita más adelante vamos a tratar como de establecer también, ayer en la noche me mandaron unos textos donde me decían, oye, no vas a platicar sobre el discurso, el primer discurso que hizo este, el ganador del Oscar, se me fue su nombre, no vas a platicar sobre el bello discurso con el que Joaquín Fénix habló sobre la importancia, que no somos el centro del mundo, bueno, también si quieren, si nos dan un poco de tiempito, pues se los voy a compartir para que lo lean. Y les dije, bueno, sí me encantaría poderlo platicar, pero a veces, pues creo que ustedes son temas que ya lo vieron mucho, ¿no? Bueno, a lo largo de todo, ayer se habló demasiado de los premios Oscar, en fin, pero todo lo que tenga que ver con el respeto animal, es bienvenido en este espacio. Bueno, pues para empezar quisiera platicarles un poquito sobre la recomendación de Madre Tierra de Artículos, quiero compartirles también, se los voy a compartir más adelante en mi Facebook, en mi fanpage, este, espérenme, déjenme buscarlo, bueno, es el texto que yo les decía, siguen muriendo en México activistas ambientales peleando una lucha que es de todos. Este artículo se publicó el primero de, me parece, no, fue el 30 de enero del 2020, hace unos días, y en él explica algo bien interesante, algo interesante porque dice que los recursos del medio ambiente no son los únicos en riesgo. En lo que va del sexenio, de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han asesinado alrededor de 12 activistas en estados como Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, etcétera. En otro artículo que yo quise poner como en contraste, estarlos comparando, hay una información que dice que el año donde más activistas ambientales fallecieron fue en el año 2018, o sea, el último año de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, este es como un dato curioso porque mucha gente dice, es que en este sexenio es donde más han muerto. No, todavía no. Pero bueno, entonces, diariamente los activistas enfrentan amenazas, ataques y agresiones por su labor ambiental. La ola de violencia está inclinada hacia las comunidades indígenas, que son las que habitan y protegen el 50% del territorio mexicano y sus recursos. Esto es de acuerdo a información a The Global Witness. Este, esta The Global, también es esta agencia que les digo que donde sacó esta cifra que 2018 fue el año donde más activistas fallecieron aquí en México. Bueno, pues dice que la conexión profunda, respetuosa y de cooperación mutua es la razón por la cual las comunidades protegen la naturaleza. Porque a veces podremos decir ¿por qué las comunidades indígenas? Porque todos sabemos que ellos tienen una relación muy estrecha con el respeto a la naturaleza y por supuesto una de sus, las cosas que más los mueven es protegerla. Ellos saben perfectamente el cuidado de los recursos, los respetan, tienen una dinámica muy distinta a la de nosotros que es la del uso y utilizo y desecho. Ellos no tienen como que este cuidado. Por eso viven con esa constante relación entre los recursos naturales, su forma de vida y sobre todo pues el respeto, sabiendo que si algo falta de este recurso natural, pues va a repercutir en su vida diaria. Tienen otra, una mentalidad muy distinta a la nuestra. Bueno, pues otorga esta, esta relación que tienen con los recursos naturales, les otorgan un sentido bien distinto a su conciencia sobre todo de cómo actuar en beneficio nuestro y por supuesto también de la naturaleza. Para los indígenas la naturaleza forma parte de su supervivencia, lo que les les compartí ahorita. Ellos saben que deben cuidar esto si quieren seguir viviendo, ¿no? Bueno, pues en el caso de activistas ambientales que están en defensa de este medio ambiente, revela el aumento de la explotación de áreas verdes más importantes del país, el gran vacío de seguridad que existe en comunidades indígenas y sobre todo en zonas pues que están un poco alejadas. En consecuencia, la vida de muchos lamentablemente se ve perdida. Para todos los que conocemos el irreemplazable valor de la naturaleza y de los seres que ahí habitan, la muerte de sus defensores tendría que ser un tema de interés para todos, no solamente para temas de gobierno, para temas de leyes, sino para todos, todos los que estamos inmersos en este planeta Tierra. Bueno, pues se hizo un un listado de los más recientes pérdidas lamentables de estos defensores y les voy a platicar un poco de ellos. Tan solo en el último año, es decir, en 2019, México perdió a Samir Flores Soberantes, defensor del territorio ante la construcción de una termoeléctrica en Coautla, Morelos. He conocido muy de cerca este tema de Samir por una compañera en el diplomado de periodismo ambiental. Mónica nos platicaba mucho sobre este, esta defensoría que se hizo de este territorio, sobre todo hablándonos de que a veces, bueno, se le da muchísima, cómo decirlo, valor monetario a las cosas y hay gente que pues toda la vida está tratando de cuidar esos recursos, ¿no? Está tratando de decirle, ¿sabes qué? Si construyes esto, no solamente es el impacto que haces en el área en el que lo vas a construir, sino a dónde van a dar los desechos, a dónde van a dar, o sea, se va la contaminación o el daño, pues es un impacto ambiental enorme y que no solamente influye tan solo en la naturaleza, que es importante también en el ser humano. Bueno, ese es el caso de Samir. También estuvo el caso de Isaías Cantú Carrasco, defensor del territorio ante la explotación minera e imposición de una reserva en Guerrero. También estuvo Julián Carrillo Martínez, defensor del bosque de Coloradas de la Virgen en Chihuahua. Cruz Soto Carabeo, activista desplazado de sus tierras por grupos delictivos también en Chihuahua. Nora López, activista ambiental, que trabajaba por el proyecto de conservación y reproducción de la guacamaya roja en Palenque, Chiapas. José Luis Álvarez, ambientalista de la región de Tabasco y Chiapas, que denunció la extracción ilegal de arena en el río Usumacinta. Homero González Gómez, activista defensor de la mariposa monarca en Michoacán, que denunciaba la tala clandestina en el territorio. Platicando con uno de mis colegas, estábamos charlando sobre el tema de los bioterios, ustedes lo recordarán la semana pasada, y entrábamos en un tema bien interesante, este tema de los bioterios, porque lo traigo otra vez a la mesa, porque él me decía, bueno, es que esta investigación es un tema que va más allá solamente de la experimentación con animales, ¿no? Trae consigo temas como el tráfico de especies, ¿no? ¿Por qué llegan tantos animales y no son registrados? ¿Por qué sabemos tan poco de los animales con los que se experimenta? ¿Por qué no existe un censo? ¿Saben por qué? Porque muchos de estos animales, por supuesto, y estoy segura que así es, se adquieren en el mercado negro. Entonces, bueno, ¿a qué? ¿Por qué traigo este tema aquí? Porque si nos damos cuenta, el asesinato de defensores está muy relacionado con temas de crimen organizado, con temas de uso de suelo, con temas de empresas que llegan a un lugar y quieren, pues, ocupar ese espacio, y si alguien se opone, pues es más fácil desaparecerlo, ¿no? Ahora sí que dicen que mientras no exista quien se queje, vamos con el proyecto, ¿no? Entonces, todo esto, si nos ponemos a checar, fue el caso de una construcción de una termoeléctrica, el caso de una explotación minera en una reserva, también defensor del bosque, tala ilegal, los talamontes, todo esto está estrechamente relacionado con esto. Otro texto que me compartieron hablaba de un tema bien interesante. Estos son los casos que conocemos de defensores asesinados. ¿Por qué los conocemos? Pues porque ya perdieron la vida, lamentablemente, les arrebataron la vida, sería más bien dicho, los torturaron, los maltrataron, en fin, muy doloroso decirlo, pero así es. Pero hay más casos de gente que vive diario con amenazas, o sea, y hay muchos casos de muchos activistas de los que no se supo ya nada, o incluso hay casos de activistas que prefieren dejarlo por la paz porque ceden ante estas amenazas, ¿no? Creo que a veces piensas cualquiera, también no, se vale, ¿no? O sea, por mucho que seas valiente, a veces pesa pues que se metan con tus hijos, que se metan con tu familia, hay a quienes les queman sus casas, ¿no? En fin, muchísimas cosas. Hay más casos de personas que están sufriendo amenazas que de los que han fallecido, entonces es algo que pareciera que no se ve, estamos viendo nada más una línea, pero pues abajo hay muchísimas cosas. Bueno, dice, todos estos representantes del medio ambiente comprendían la importancia de defender la tierra y sus recursos. El trabajo que realizaron dentro de sus comunidades no está perdido al 100%, pero podemos entender que proteger la tierra no es responsabilidad de unos cuantos, tendría que ser de todos, pero bueno. Nosotros estamos en la ciudad, vivimos muy cómodos, abrimos la llave, el agua nos llega, en fin, necesitamos dinero, vamos al cajero, vivimos una comodidad. Ellos no, a veces a tener acceso al agua, les decimos es un tema tanto de igualdad, de igualdad, de derecho, de muchísimas cosas se cubren cuando hablamos tan solo de una cosa como es el agua. Pero hablando de árboles, hablando de hectáreas, nos comentaban, en una ocasión tuve la oportunidad de viajar a Michoacán y pues tuve, quedé maravillada, fue de los estados de la república más hermosos que he conocido en tema de bosques, a mí me encantó, sus carreteras son divinas. Lamentablemente, pues hay poco turismo, pues por toda la violencia que lleva sexenios viviéndose ahí, no es ahorita del señor Andrés Manuel López Obrador, que lleva muchísimo tiempo este problema en Michoacán. Ahora bien, hay quienes se han dedicado a este cuidado de la mariposa monarca y pues vemos que lamentablemente lo han pagado con su vida. Bueno, para proteger la naturaleza, decíamos es una labor de todos, lo que pasa hoy en día en los bosques, ríos, selvas y en otros lugares del país nos va a afectar tarde o temprano pues a todos. Las autoridades tienen un gran desafío por delante y salvaguardar la seguridad de los bosques, sus recursos y sus habitantes. El resto, por supuesto, que está en nuestras manos. El colapso de nuestra especie por la falta de condiciones para sobrevivir, por el hecho de que estamos provocando una explotación insostenible de los recursos a nuestra completa responsabilidad. En este artículo cierran con una, así que remataron diciendo, es momento de terminar lo que es importante para el futuro. Si la protección del territorio no ha sido suficiente, exijamos más. Garanticemos la generación, a las generaciones de nuestros valores naturales y defendamos la vida de la madre tierra. Bueno, ahí platicaba también con otro amigo y decimos, esto suena muy idealista, suena muy como utópico, pero tendría que importarnos la verdad. Hace un tiempo platiqué con Tomás Severino, él es un, también un importante activista ambiental y con él platiqué precisamente de unos acuerdos que habían puesto en marcha, del acuerdo de Escazú. ¿Por qué les traigo esto también a la mesa? Porque es uno de los pronunciamientos que tienen los activistas ambientales y sobre todo porque representa todo un hito para América Latina y el Caribe dentro de las cosas que se están exigiendo, dentro de todo lo que se está solicitando, es que se, pues se pueda, como decir, ahorita les voy a leer un fragmento, lo que están solicitando las organizaciones que firman y todo eso es exhortar al Senado de la República que se recuerde, que se ratifique este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y recuerdo hace tiempo que platiqué con esta, con este importante compañero, hablamos sobre, pues este acuerdo, fue el 24 de mayo de 2018 y este Tomás Severino es, es, en ese entonces era director de Cultura Ecológica AC y hablamos de la importancia de este acuerdo, decíamos, por qué todo mundo tendría que conocerlo, por qué todo mundo tendría que saber que existe este, pues cómo decirlo, dice que para apoyar esta senda de desarrollo más igualitario, inclusivo y sostenible, América Latina y el Caribe cuenta hoy con un instrumento multilateral sin precedentes, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a justicia en asuntos ambientales, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Fue adoptado en marzo del 2018, en precisamente en Escazú, Costa Rica, y este acuerdo ofrece a nuestros estados y sociedades una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información, a la participación más allá de la consulta y también a la justicia ambiental. Dice que busca, buscaban garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuros a un medio ambiente sano y de desarrollo sostenible. Este acuerdo de Escazú apunta al fortalecimiento de capacidades y refuerza la cooperación entre los países de la región de América Latina y el Caribe y también plasma prioridades y aspiraciones comunes que demuestran la vigencia del multilateralismo regional para el desarrollo sostenible. Dice también que esta región puede tener razones para sentirse muy orgullosa con este instrumento, en su momento esto es lo que comentaba la Cepal, porque era el único tratado que había sido emanado después de Río 20, un tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe que nos unía, que nos hermanaba y que pues era el único en su tipo en contener disposiciones muy específicas, muy especiales para la promoción y la protección, ojo, de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Muy pocas personas conocen de este tema, muy pocas personas saben por qué es importante, pero bueno, yo les voy a compartir también este texto que es, bueno, lo presentaron en 2018 y es una columna de opinión que era de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, donde nos especifica por qué es tan importante este acuerdo de Escazú y por qué en esta condena social emitida por varias organizaciones exigen al Senado de la República que se ratifique el acuerdo. Entonces yo también traté de ponerme en contacto con estas organizaciones para saber en qué estatus está este acuerdo, qué fue lo que pasó, por qué se necesita ratificar, en qué momento se perdió esto que para muchos ya era todo un hito. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más información, yo los invito a que no se vayan, que se queden con nosotros, vamos a descansar tantito, ¿sale? Gracias. 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 Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Madre Tierra. Les recuerdo, estamos platicando sobre un tema bien importante, esta crisis que están sufriendo los defensores ambientales, los activistas también. Y ya les había adelantado también que vamos a platicar con Alejandra Leiva. Ella es abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC. Y les adelanté un poquito sobre lo que íbamos a platicar con ella. Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarnos esta llamada. Entiendo perfecto que andan ustedes siempre con la agenda a tope, pero agradezco que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros un poquito sobre este, el tema del día, que son la difícil labor que tienen los defensores ambientales. Y sobre todo, pues, este tema lo traigo a la mesa a solicitud de la gente que nos acompaña, del público que luego nos pide. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves lo que está pasando con los asesinatos? Entonces, creo que ustedes traen un trabajo más completo. Ustedes traen la información de la mano. Bueno, y me encantaría saber, pues, la postura de este Centro Mexicano de Derecho Ambiental al respecto. Así es que, Alejandra, platícanos un poquito. ¿Cómo ves esta crisis? Bueno, desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental hemos trabajado en monitorear y sistematizar las notas de prensa que nosotros ubicamos sobre agresiones en general a personas defensoras del medio ambiente. Y, bueno, este ejercicio se empezó a hacer ya que ubicábamos un patrón de agresiones contra personas que defendían el medio ambiente, ya sea por ciertas políticas, medidas administrativas, pero sobre todo que tenían una defensa del medio ambiente ante la implementación de diversos megaproyectos, ya sean proyectos a gran escala de inversión o de desarrollo, como pueden ser carreteras o sobre todo minería, proyectos hidroeléctricos o de energía renovables. Entonces, es así como empezamos a monitorear la situación y cada año publicamos un informe anual sobre estos datos que nosotros documentamos. A partir de 2017-2018 hemos ubicado que hay una alza en las agresiones que antes ubicábamos como en menor medida y ubicamos al homicidio como una de las principales agresiones en contra de las personas defensoras del medio ambiente. Y es así como hemos ubicado que existen patrones de violencia contra las mujeres y hombres que deciden defender este derecho. Y vale la pena reflexionar que quienes defienden el medio ambiente son personas, hay una diversidad de personas que pueden ser desde profesionistas, pero también incluso mujeres, hombres que pertenecen o son parte de una comunidad indígena o campesina. Y sobre todo las mujeres, pues, hemos ubicado que se encuentran en un contexto de mayor riesgo y vulnerabilidad. Hemos también identificado que principalmente quienes defienden el medio ambiente son un grupo que está en una situación de riesgo agravado y esto principalmente está relacionado con que muchas veces tocan intereses políticos o económicos de empresas o de proyectos que tienen demasiada inversión. Y hemos ubicado también con el trabajo de otras organizaciones internacionales, pues que México se encuentra entre los primeros seis países con mayor violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y Latinoamérica se encuentra como la primera región con más violencia contra este grupo de personas. Y eso también está relacionado a que México es uno de los países con mayor diversidad y biodiversidad en el mundo. Eso hace que haya una presión sobre los territorios y sobre los bienes naturales, como el agua o ciertos yacimientos de oro o de plata para extracción minera. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos actualmente y que hoy en 2019 tenemos hechos o casos donde todavía se continúan asesinando a personas y mujeres que están defendiendo el medio ambiente. Es decir, que no hemos visto medidas de cambio estructural o de fondo que estén generando un ambiente de menos violencia. O sea, no existen todavía las condiciones. Había un texto que también me habían compartido en el que decía que el asesinato de personas defensoras del medio ambiente es un tema que siempre ha existido, ¿no? Porque siempre ha habido oposición a construcciones, a la civilización, etc. Pero que actualmente, con organizaciones como ustedes dedicados a la defensa y protección, con las redes sociales, con la información que ahora está rápido e inmediata, sabemos más sobre estos casos, ¿no? Entonces, que es uno de los factores que nos hacen prender más la alarma porque nos damos cuenta que esto está pasando y que si antes pasaba, pues, ahora sí que nos lo dábamos por hecho, ¿no? Más bien, no lo conocíamos. Sin embargo, pues, eso no quiere decir que, ah, bueno, como ya pasaba, pues, ay, seguirá pasando. No, más bien, ¿qué es lo que nos haría falta? ¿La legislación tendría que cambiar, ratificarse acuerdos, como el caso del Descazú? ¿Qué piensas tú desde el lado de las leyes? Mira, yo creo que como sociedad, primero, yo creo que tenemos que reconocer que defender derechos humanos es un derecho en sí mismo. Y está reconocido internacionalmente y constitucionalmente también en nuestro artículo primero constitucional. Y el defender derechos humanos es un derecho que cualquier persona o grupo de personas pueden ejercer. Entonces, yo creo que el primer paso es como sociedad reconocerlo y exigirlo y también eso como un primer paso. Y que para respetar y garantizar este derecho es una obligación, es un derecho y una obligación tanto de la sociedad, pero también es una obligación del Estado, pero también es una obligación de las empresas respetar este tipo de derechos. En un segundo momento, esta situación, como tú bien dices, gracias al trabajo de las personas defensoras, de organizaciones, de organizaciones tanto nacionales e internacionales, pues hemos hecho este ejercicio de monitoreo. Efectivamente, siempre ha existido, pero es una situación que ahora se visibiliza muchísimo más a partir de su reconocimiento como derecho humano. Y en ese sentido, pues la situación de México ha sido una situación que se ha visibilizado internacionalmente y que a raíz de eso en el 2012 se creó la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y se creó un mecanismo de protección. Desde el 2012 a la fecha que este mecanismo ha operado, pues nosotros hemos encontrado que este mecanismo atiende más a una protección reactiva y de protección física, pero no hemos podido generar o no se han podido generar desde el Estado otras medidas que ataquen las fuentes o los tipos y la complejidad de violencia que las personas se enfrentan. Y que esto también tiene que ver con otros cambios estructurales, como fortalecer el presupuesto en materia de medio ambiente, capacitación a funcionarios, modificaciones a legislaciones, como la legislación minera, que es una ley que no se cambia desde los noventas y que no tiene una perspectiva de derechos humanos. Y también tiene que ver con el cambio de una percepción desde las políticas públicas de cómo se construye una visión de desarrollo que no tiene una perspectiva de derechos humanos, que no tiene una perspectiva de cuidado al medio ambiente y tampoco garantiza una calidad de vida a las personas y a las comunidades. Entonces, esos son los retos que tenemos actualmente. También el tema de la presencia de crimen organizado, de la tala ilegal, también son temas específicos en donde se tienen que tomar medidas y para eso también se tienen que fortalecer las autoridades ambientales, como por ejemplo la Profepa, que tenga el personal con capacitación adecuada y también el presupuesto para las labores de vigilancia y inspección. Entonces, creo que hay diversas medidas que estamos tratando de impulsar para generar cambios estructurales y no simplemente una protección física, porque el mecanismo actualmente está rebasado. Hay personas incluso que han sido beneficiarias del mecanismo como Julián Carrillo que han sido asesinadas. Entonces, eso también nos da una lectura de que algo no está funcionando de fondo y que los cambios tienen que ser más trascendentales. ¿Ustedes se han acercado con el actual gobierno? Nosotros actualmente no hemos tenido tanta interlocución, pero siempre que publicamos nuestros informes, mandamos una copia del informe para poder dar seguimiento a las recomendaciones y a ellos y las autoridades que opinan con este tipo de recomendaciones. Hemos tenido algunos acercamientos. Creo que, por ejemplo, doctor Toledo, secretario de la SEMARNAT, a diferencia de otras administraciones, ha hecho pronunciamientos para reconocer la defensa del medio ambiente e incluso pronunciarse en diversos casos de asesinatos. Me parece que es una buena medida, pero creo que el trabajo de la SEMARNAT tiene que tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, la SEMARNAT tiene un papel fundamental en aprobar las autorizaciones de impacto ambiental. Y eso es central, fortalecerlo y ver que este instrumento sea realmente para proteger el medio ambiente. Entonces, yo creo que la SEMARNAT tiene otras medidas y funciones que también puede implementar para proteger el medio ambiente y que evitemos los conflictos socioambientales que llegan a un punto de violencia bastante alta. Claro. En esta condena que hacen ustedes como sociedad civil por los asesinatos de personas defensoras, hacen en uno de sus párrafos un exhorto al Senado de la República para ratificar este acuerdo. Ya les platicaba yo un poquito, es bien difícil que pueda yo ahondar a veces en un tema, tú no entiendes por tiempo, del acuerdo de Escazú. Hace dos años, en 2018, platiqué con Tomás Severino, él era en ese tiempo director de Cultura Ecológica AC, y me hablaba de lo emocionados que estaban por este calificado como un hito en temas medioambientales para América Latina y el Caribe y veo, noto que ustedes exhortan al Senado de la República a que se ratifique, es decir, ¿en qué quedó este acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es necesaria la ratificación? No sé si tú podrías ayudarme con esto. Mira, este acuerdo es un acuerdo regional para aplicarse en los países de América Latina y el Caribe, y es un acuerdo que para nosotros nos parece fundamental porque aborda temas específicamente que son fundamentales para garantizar el derecho humano al medioambiente, pero que también pueden garantizar otro tipo de derechos humanos como el derecho al agua y a tener una calidad de vida. Y esto tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado derechos de acceso. Claro. Y que tiene que ver con el acceso a la justicia, que tiene que ver con que las personas puedan tener una participación efectiva en la toma de decisiones en asuntos ambientales y que también tiene que ver con poder acceder a la información en temas ambientales para que la gente pueda tener bases sólidas para poder participar y tomar una decisión o saber qué es lo que está pasando o cómo y por qué el Estado está tomando ciertas medidas en estos temas. Pero sobre todo también cuenta con un artículo específico que determina que los Estados tienen que tomar medidas para generar un ambiente propicio para la defensa del medioambiente. Y para nosotros eso se nos hace fundamental que un tratado regional que es obligatorio pues tenga ese tipo de obligación, ¿no? Que antes no encontrábamos en otro tipo de instrumentos internacionales. A la fecha este acuerdo no ha entrado en vigor porque necesita 11 ratificaciones de los Estados y actualmente ya hay 8 ratificaciones de diversos Estados del Caribe y de América Latina y es por eso que la exigencia actualmente está en que el Ejecutivo mande al Senado la solicitud de ratificar este acuerdo y el Senado pueda ratificarlo para que también México ya sea un Estado parte es decir, que tenga la obligación de cumplirlo y sobre todo que podamos llegar a las 11 ratificaciones para que este acuerdo pueda entrar pueda empezar a ser aplicado. Claro, importante. Sobre todo porque la gente debe saber que esto nos ayudaría a transitar hacia un modelo más justo y sostenible, es importante, un sostenible desarrollo que nos permita también tener una participación que sea tanto oportuna, informada, responsable pero también segura, ¿no? Eso. Entonces eso nos ayudaría un poquito a garantizar un tanto que quienes estén dedicados a la defensoría ambiental pues tengan ciertas garantías, ¿no? Como tú lo señalas, es un tema bien complicado ahí existen lagunas, existen algunas coladeras en donde se nos filtran algunas cosas pero no hay que quitar el dedo del renglón bueno, eso es lo que yo opino Sí, sin duda no hay que quitar el dedo del renglón y también pues ese es el objetivo que perseguimos, ¿no? Que no sea una sentencia de muerte que una persona decida defender el medio ambiente O denuncia, ¿no? Porque también el tema de hacer una denuncia pues ya te produce miedo porque no sabes si existe alguna autoridad que esté coludida o que alguien te va a echar de cabeza o que al otro día pues no amanezcas, ¿no? Entonces ese tema pues es bien importante sobre todo recuerdo hace muchos años que hablaba con los activistas que estaban en defensa del malecón Tajamar allá en Quintana Roo ellos me decían eso en realidad tenemos miedo porque saben quiénes somos también nos han investigado y sabes qué es lo peor que pues es gente que pues tiene mucho dinero y ese es uno de los temas que como tú señalaste al principio pues influyen, ¿no? en estos megaproyectos que tienen muchísimo que ver que una vida vale menos que un megaproyecto, ¿no? Claro, y también un tema que cruza aquí es el tema de la impunidad ubicamos que hay un alto grado de impunidad donde incluso las agresiones y los homicidios que han habido en contra de personas descensores pues no han seguido una investigación exhaustiva ni con la debida diligencia que llegue a una sanción de los responsables y estamos hablando tanto de intelectuales como materiales y al final eso manda un mensaje de que no hay de que ejercer este tipo de violencia no tiene ninguna consecuencia ni sanción y eso nos parece incluso muy peligroso que desde las fiscalías no haya este tipo de investigación en donde la defensa de derechos humanos sea una línea central de la investigación Claro, que no existe una garantía Alejandra, pues me encantó esta comunicación contigo temas más claros para mí espero también para nuestra audiencia te agradezco muchísimo tu tiempo que nos brindaste y sobre todo pues invitarte a a que sepas que este espacio siempre está abierto para cuando ustedes tengan información Madre Tierra siempre es un espacio para todos así es que gracias y pues también por el trabajo que ustedes ustedes realizan que pues es digno de reconocer Muchísimas gracias por la invitación Gracias Alejandra y que tengas un muy buen día Hasta luego Espero que la próxima vez que nos comuniquemos sea para algo más amable Yo también lo espero Gracias Alejandra que tengas buen día Hasta luego Bye Muchísimas gracias Gracias Bueno, pues esta fue la comunicación con Alejandra Leiva les recuerdo ella es abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC y bueno vamos a hacer otra breve pausa volvemos con más información así es que no se vayan quédense con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos de regreso muchísimas gracias por continuar con nosotros saludo con muchísimo gusto a Norma Ortiz te mando un besotote muchas gracias por siempre estar ahí el apoyo incondicional y sobre todo pues porque existe mucho amor de por medio y saben que todo esto estos esfuerzos son por ustedes por la familia por mis hijos por dejarles un mundo mejor y pues ahora sí que el tema ambiental como ya lo platiqué a lo largo del día es un tema pues que nos atañe a todos porque pues todos estamos en este barco y si este barco se hunde pues nos vamos todos a la fregada pero bueno gracias por la compañía y sobre todo también bueno para cerrar un poquito hablamos sobre el tema de la difícil labor que desempeñan los defensores ambientales y pues la ausencia de garantía para quienes desarrollan esta importante labor en nuestra en nuestro país y también en América Latina y el mundo que pues es en donde más donde más se dan estos casos recuerdo mucho el artículo que me compartían decía que Filipinas creo que es uno del país donde más difícil es ser defensor medioambiental donde menos garantías existen pero en ese listado pues también van varios Guatemala también pero por supuesto también está México en fin hablando de temas también un tanto que ustedes también me solicitaron o que me comentaron o que me compartieron estaba este famoso discurso que dio dio muchísimo de qué hablar el bello discurso así lo califican varios Joaquín Fénix al ganar el Oscar pues como ya es costumbre ocupar este espacio para pues hacer hacer de este escenario un escenario de protesta y también pues alzar la voz él hizo lo propio y dio un discurso en el que dio algunas palabras que a todos conmovieron porque en este discurso habló sobre la desigualdad que existe pero sobre todo lo destacaron porque habló de lo irresponsables que somos los seres humanos con el medio ambiente lo egoístas que somos y dijo más o menos algo así soy muy agradecido en este instante no creo estar por arriba de ninguno de mis compañeros nominados ni nadie que está en este cuarto todos estamos pasando por la misma situación a mí me ha dado la vida la oportunidad de tener las oportunidades más extraordinarias debemos aprovechar para dar voz a quienes no pueden quisiera hacer notar lo que estamos experimentando como colectividad pensamos que son muchas las causas pero para mí veo y pienso en que estamos viviendo inequidad de género inequidad de raza etnias como las minorías necesitamos hacer justicia para ellos porque somos todos una nación una especie un género y nadie tiene derecho de utilizar su fuerza y su poder para oprimir a otros también dice somos culpables de lo que estamos pasando creemos que somos el centro del universo y nos estamos acabando nuestros bosques pensamos que una vaca nos pertenece cuando da a luz nos quedamos con su bebé y ponemos su leche en nuestro café en nuestro cereal no somos conscientes de que el cambio personal implica sacrificar algo pero nos hace mejores seres humanos somos capaces de ser mejores podemos crear crear mecanismos de cambio para que mejoremos el medio ambiente y bueno también hizo un reconocimiento para su hermano en fin esto fue parte del discurso que ha conmovido y muchísimas asociaciones ambientales se han manifestado y han reconocido bueno a este importante actor sobre todo pues vegano que me parece que decían que hasta festejo con una hamburguesa vegana algo así pero bueno ese es el tema de este discurso nos van a quedar varios temas en el tintero sobre todo recordarles que estén muy muy atentos muy alertas siempre de lo que estamos publicando en redes sociales facebook instagram les recuerdo que también mood tv lo pueden encontrar en youtube daily motion arroba mood tv está facebook instagram twitter spotify si ustedes se perdieron parte de este programa lo pueden buscar en estas redes sociales o también están mis redes sociales ya saben me encuentran como abril osorio o también en instagram que he tenido mucha chamba y no he podido como que alimentarlo de información se me ha pasado un poquito pero pueden buscarlo así como arroba madre.tierra.medios ahí también trato de compartirles algunos datos algunos los avances de los programas que vamos a tener en la semana y también en mi facebook en el en la tengo mi facebook personal pero también tengo el otro facebook en el que escribo todo les comparto siempre artículos ahí siempre estoy tratando de hacerles una agenda verde en donde los invito a que vayan como en la pasada feria de la canasta o también a la feria del tamal vegano que por supuesto no alcancé las dos veces que fui porque afortunadamente ha habido muchísima gente y no solamente porque encuentran ustedes ahí tamales sino porque había muchísimas cosas que eran de interés general información muchos productos que bueno poco a poco pueden ir ayudándoles a hacer el cambio si es que ustedes así lo desean porque otro de los propósitos no es exigirles o criticar a la gente que pues no piensa igual que nosotros ¿no? sino el cambio empieza por uno y si ustedes están decididos a decir quiero bajar un poquito mi consumo en carne lo voy a hacer este hay opciones hay quienes dicen ¿sabes qué? me encantaría empezar a usar maquillaje ¿no? o cosas que sean menos dañinas o que sean libres de crueldad hay también en este tipo de bazares que yo siempre les comparto encuentran este tipo de productos también hay incluso hasta productos de limpieza que son muy recomendables porque por lo general nosotros usamos el cloro el famoso limpiador todo esto aromatizado al máximo ¿no? y no sabemos que también pues eso es tóxico hasta para nuestra familia en nuestra casa bueno pues existen también productos que ustedes pueden usar y que se degradan en 28 días ahí van a encontrar entonces yo siempre les voy tratando de hacer una lista de lugares que pueden visitar afortunadamente cada día hay más más lugares establecimientos donde ustedes pueden adquirir estos productos incluso me han hecho el gran favor de compartirme en los estados de la república en donde también se pueden encontrar porque les recuerdo yo todo lo que ustedes me comparten se los agradezco y de inmediato trato de darlo a conocer a las demás personas para que cada día pues cada uno pongamos nuestro granito de arena en la forma que nosotros queramos incluso me compartieron un interesante dato de lugares en donde ustedes pueden hacer esta compra de second hand o de segunda mano y pues también es una forma de ayudar a reducir el impacto que la industria de la moda produce en la naturaleza también me recuerdo que me hicieron recomendación de restaurantes en fin muchísimas cosas que trato de siempre estarles poniendo ahí en las redes sociales y sobre todo artículos saben artículos que son bien interesantes datos de especies en peligro de extinción especies que han sido parte de la recuperación en ciertos proyectos en fin yo los invito a que se queden también con la programación de Mutiví esto fue todo por hoy aquí en Madre Tierra los dejo bueno no sin antes decirles que les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y que les recuerdo que el próximo martes vamos a tener también más información al respecto espero tenerles datos amables también tenerles información de lo que ustedes me pidan así es que bye bye los amo no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.